29 de marzo, en el Salón Montalbán, el Sistema DIF Municipal de San Pedro Mixtepec, a cargo de la profesora María de Lourdes Roset, realiza la toma de protesta del voluntariado DIF, además de rendir el informe a 100 días de haber iniciado con esta noble causa. Acompañada de la licenciada María de Fátima García León, directora del Sistema DIF Oaxaca, además de la secretaria ejecutiva del voluntariado e invitados. Esto comentó la profesora María de Lourdes Roset. A nombre del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Mixtepec, en mi carácter de secretario municipal, le doy la más cordial bienvenida a todos los asistentes, y en especial a la directora del DIF estatal. Espero su estancia en este bello puerto sea placentera, y gracias por asistir a este evento. Bienvenidos. Y a todas ustedes agradecerles su disposición para trabajar en beneficio de los más necesitados de San Pedro Mixtepec. El voluntariado, como Berito lo sabe, la licenciada Verónica Mejía, que es la secretaria técnica del voluntariado del Estado de Oaxaca, es un trabajo muy noble, porque lo único que se recibe es un agradecimiento, son unos ojos de agradecimiento, es un corazón lleno de ternura, de cariño, cuando nosotros hacemos algo en beneficio de otra persona. Porque realmente, pues es un cargo honorario, igual como las presidentas de los comités, también son cargos honoríficos en los que ellas dan todo de sí, dejan a su familia, dejan sus actividades personales para dedicarse a esta responsabilidad. ¿Protesta hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la particular del Estado, la ley del voluntariado del Estado de Oaxaca y las leyes que de una y otra emanen cumplir con los deberes del cargo que se les ha conferido? Si así no lo hicieron, que su comunidad y el Estado se los demanden. Muchas gracias. Y pues cada una de las personas que hoy se encuentran presentes aquí, son parte básica y fundamental para que todo esto estén cerca de las personas que más lo necesitan. Son 100 días cerca de ti, consolidando el bienestar social y familiar del municipio de San Pedro de Mixtepec. Agradezco a los directores, a los regidores, al presidente municipal que por causas de fuerza mayor no pudo estar presente esta mañana aquí, pero siempre apoyando y aportando para los programas sociales que el sistema DIF ha echado a andar. En estos 100 días cerca de las familias mixtepequenses, nuestro primer propósito es y será apoyar a quien más lo necesita. Estamos conscientes que 100 días es muy poco para poder lograr nuestros objetivos y nuestras metas. Pero es mucho lo que se ha logrado. Es bastante lo que con el esfuerzo conjunto podemos hacer. Y vamos por muchas, muchas, muchas más actividades. En estos 100 días quiero decirles que mi objetivo principal han sido los adultos mayores. Tenemos más de 700 abuelitos integrados en cuatro casas. En donde se les proporciona alimentación gratuita cada 15 días, una despensa gratuita. Y aparte, como ya lo han visto ustedes, los integramos a un proyecto. En donde ellos se sienten activos nuevamente. En donde los hacemos sentir vivos y les damos un poco de alegría a sus corazones. Entonces, consolidando el bienestar familiar, hemos integrado bases sólidas para poder crecer. Bases sólidas para poder llegar a los tres años que tenemos contemplados en esta administración. Queremos realmente hacer algo diferente. Queremos realmente dejar un precedente en la historia del municipio de San Pedro Mixtepec. No estamos aquí por querer figurar, sino por querer servir de verdad y de todo corazón. Servir a la gente que nos necesita. Tenemos la clínica de autismo. Tenemos la estancia infantil, que ha sido un logro y un éxito tremendo en el beneficio de las familias que menos tienen. Tenemos el proyecto de los abuelitos. Tenemos la asistencia alimentaria para las familias que más lo requieren a un bajo costo, aparte de las gratuitas para los abuelitos. Tenemos el programa de becas a la excelencia. Tenemos los consultorios médicos. Tenemos el consultorio dental que por primera vez se va a echar a andar. Estamos atendiendo a las personas de manera personal. Y estamos, como dice mi eslogan, cerca de ellos. Y tenemos, como proyecto fundamental y básico para este año, es realizar el albergue de ese hospital, que no beneficia nada más a las personas del municipio de San Pedro Mixtepec. Sino esto es una necesidad a nivel regional. Les agradezco infinitamente. Y le agradezco a mi esposo, el arquitecto Antonio Aragón, porque sabemos que sin el apoyo, sin el apoyo del municipio, todos estos proyectos y programas no pudieran aterrizar. Y sobre todo agradezco la voluntad de todo mi equipo de trabajo para que, por favor, les pido un gran, gran aplauso.